Chon Arauza Hoy, apareces de nuevo y mi alcoba y mi alma parece estallar Y, entre sabanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Sonido Sonido Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Sonido 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 Sonido